Seguimos adelante pues en ese mismo rollo Ahí la va con Papito Esto que le gusta Se llama Indispensable, ahí la va Tienes el control de lo que pienso De lo que imagino Tienes todo lo que quiero Lo que necesito Tienes algo que me envuelve Que me hace cautivo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo, es tuyo, es tuyo, no es mío Tienes algo que me envuelve Y me vuelve No hace falta con haberte conocido Y es tuyo, no es mío, no es mío, no es mío, no es mío La primera vez que me envuelve La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Solo basta con haberte conocido Solo basta con haberte conocido La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido